A continuación presentamos los principales títulos del diario ABC Color del lunes 14 de enero de 2013. Desespera, poca atención, alerta sobre el dengue. Van cuatro muertes en 15 días y el mal sigue avanzando. Intensa actividad turística en el país. Plan Mayor de Venezuela se presenta ante los Castro. Los colorados lanzan campaña y dicen que no se gobernará sin ellos. Frente Guasú oficializa a Lugo para el Senado. Hablan de un sistemático ataque de RTA a obreros y al ambiente. Critican futura presidencia cubana en la CELAC y cinismo contra Paraguay. Brasil tiene su discurso para los amigos ideológicos. En el ámbito económico, MOP se asfaltará calles céntricas de Pilar, pero ignora caminos rurales. El editorial de hoy, las empresas cómplices de negociados deben ser investigadas.